Lo que sí recuerdo de la final, que es que yo suelo ser un tío muy activo, pero bastante tranquilo a la hora de vivir los partidos y recuerdo que durante esa final, debe ser que como jugador no tuve la oportunidad de jugar ninguna final de Champions, como entrenador parecía que era una oportunidad única, no he estado más nervioso en mi vida como jugador o como entrenador. O sea, yo suelo vivir los partidos tranquilo en la banda, intentando ayudar, conectado con la gente de mi staff para ver qué cosas necesita el equipo. Aquel partido, desde el principio, yo esperaba que me iba a tranquilizar y no, no. O sea, una tensión interna difícil de gestionar y que me costó. O sea que, es más, mi conclusión fue, si vuelvo a jugar otra final de este tipo, creo que me tomaré una pastillita para que al menos no tenga la sensación que va a dar un infarto. Y eso, que al final fue bien, no quiero ni pensar que podría haber pasado. Bueno, ni qué decir que es el último entrenamiento de la temporada. Es el entrenamiento más bonito que puedes hacer. Si estás en un estadio como ese de Berlín y además todos con tus seres queridos, familia, el club entero, disfrutando y tú encima con un equipo que es favorito, no lo vamos a evitar, pues es un entrenamiento maravilloso. Nada, misma idea de repetir comportamientos, tranquilidad, tomar pocos riesgos, ver el estadio. Fíjate que es un estadio con pista, pero de la manera ya que estaba ambientado, pues maravilloso y son muy bonitas. Es muy bonito el día antes de un partido de esta magnitud. Muy bonito, te pones más nervioso el mismo día, pero el día antes es tranquilidad y nada, disfrutarlo, saborearlo, porque no sucede muchas veces. Simplemente cada uno de ellos es único. Es muy difícil encontrar un delantero como Luis o como Leo, y como Leo ya no te voy a decir, o como Ney. Para mí la grandeza de ese tridente no es su nivel futbolístico, es la capacidad que tuvieron como personas para llevarse bien dentro de un vestuario y poner por delante el interés del equipo al individual y al personal. En eso sí que fueron cracks y esa es la grandeza. Y recuerdo que les hice una especie de bromo de chascarrillo y les pregunté a los jugadores qué creían que podía ser lo peor que nos pudiera pasar ese día. Y entonces ahí me acuerdo que empezaron a hablar algunos, no sé, Alves, Xavi, los veteranos. Pues que, no sé, que no fuéramos fieles a nuestro estilo. Pues que no sé qué. Empezaron a decir cosas de fútbol. Y yo lo único que les dije es que lo peor que te puede pasar en un día como hoy es ser jugador de la Juventus y tener enfrente al Barça. Imagínate marcar a Luis Suárez, imagínate marcar a Ney, a Leo, a Andrés Iniesta, a Busi, a intentar marcarle un gol a Martín Estegues, intentar rematar Morata con Mascherano o con Piqué, intentar defender Hebra a Dani Alves. O sea, hacerles un símil así un poco de broma, pero en realidad, para, para, imagínate que estamos en la charla de la Juve y os estoy hablando de Barça. Estaréis cazados. O sea, es que no hay otra. Un poco fue eso. Yo creo que al menos una sonrisa les desperté y luego, evidentemente, su calidad por la que hizo la diferencia.